Porque, decía, qué bueno que hay personas que en estos tiempos difíciles, en los tiempos complicados, donde todo nos cuesta mucho más por la crisis y la recesión, hay gente que ofrezca, por ejemplo, prestar un vestido de recepción que no usa, porque la verdad que le soluciona la vida a muchísima gente. Una de esas personas es quien tenemos al aire ahora, es Nadia, Nadia Rote. Nadia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, muy buenos días, un día a la audiencia. ¿Dónde vivís? ¿En Posadas? Sí, sí, en Posadas, en el campus. En el campus. ¿Y cómo se te ocurrió y por qué se te ocurrió ofrecer, creo que vos ofreciste prestar tu vestido de recepción, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estuve viendo en las redes sociales también otras chicas que comenzaron a hacer como una campaña solidaria. Entonces, por ahí, hablando con amigos y bueno, dije, bueno, yo también podría hacer lo mismo, porque tenía mi vestido de graduación y bueno, como ya no lo uso más, entonces dije, bueno, estaría bueno prestar a alguien que necesita, ¿no? Está bien. Está bueno porque además lo estarías prestando a una persona que no conoces. Normalmente uno a veces presta algo a alguien que uno conoce. Vos en realidad decidiste prestar algo que seguramente tendrá algún valor para vos, prestárselo a una persona desconocida, ¿no? Seguramente confiando en que lo va a cuidar y te lo va a devolver, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí y la verdad que estoy muy contenta porque recibí muchos mensajes con respecto a eso y bueno, yo dije que solo hace falta probarse y bueno, a la chica que le quede de todo corazón realmente le presto porque yo sé lo que cuesta comprarse un vestido y sé el sacrificio también que lleva a eso, ¿no? Entonces dije, bueno, la verdad que como muchas chicas me ofrecí bien a prestártelo a alguien que no conozco, pero la verdad que de todo corazón. En realidad, vos bien lo decías, hay otras personas que también están haciendo lo mismo. Es un fenómeno bastante novedoso, digo, nuevo esto, ¿no? Esto de prestar el vestido, que ojalá muchas más personas lo hagan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vi chicas de, no solamente de Monte Carlo, sino que de otros lados también. Es más, estuve viendo que se sumaron varones para prestar sus trajes y la verdad me pareció espectacular. También peluquerías que ofrecen su mano solidaria y es muy emocionante, es muy lindo, motivador. La verdad que me pareció una muy buena idea. Es muy buena idea, es muy buena idea. Y ojalá cada vez más gente lo haga, porque es cierto que uno por ahí guarda, mucha gente guarda con cariño su vestido, su traje, porque significó mucho, ¿no? Y tal vez costó. Pero también es cierto que si no lo usás y le podés solucionar la vida, porque por hoy es muy caro hacer una fiesta de egresados. Vos lo sabrás seguramente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, mi vestido más que nada fue para la fiesta de graduación de la facultad. Por ahí fue algo muy sencillo. Por eso en la descripción puse que el vestido no es un extravagante, digamos. Es sencillito, pero es muy delicado, está muy bien guardado. Y bueno, solamente un uso, así que espero que le guste a la chica que se pruebe y que le quede. Y que lo cuiden y que te lo devuelvan, digamos. Sí. ¿No? Claro. Eso es importante. Eso es importante, digamos, ¿no? Porque vos estás haciendo un acto de buena fe, y lo mínimo que cabe esperar es un acto de buena fe también de la otra persona, ¿no? Claro, también tuve críticas sobre eso. Y me dicen, ¿y qué tal no te devuelven el vestido? ¿Qué tal te modifican y después no te queda? Y muchas cosas. Pero, bueno, uno la verdad que hace un acto de corazón y, bueno, ojalá que sepan responder de esa misma manera también. Bien, bien. Yo creo que sí. Generalmente cuando uno da, vuelve, viste, siempre el doble, dicen. Bien, en este caso me parece que alguien que se suma a tu propuesta y que la acepta, seguramente va a cuidar. Más que si fuese el vestido de esa misma chica, en este caso, lo va a cuidar. Así que está muy bueno lo que hacen. Realmente cuesta mucho. Y volviendo a los rituales que hablamos esta semana, uno esa noche de recepción y de todo, quiere verse y sentirse como una reina, ¿no? Y a veces no tener el dinero suficiente como para semejante vestido o todo lo que implica, hablabas vos de peluquerías y demás, es un muy lindo acto solidario el que estás haciendo, un gesto muy lindo, así que citaciones. Bueno, muchísimas gracias y también felicitaciones a las otras chicas por ahí que si alguna está escuchando, la verdad que es muy lindo, es muy motivador y, bueno, espero que alguna chica le sirva y, bueno. Bien, bien, muy bien. Te mandamos un beso enorme y gracias por lo que haces, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio.